Iniciamos con el desarrollo de la información y les contamos que en Ecuador ya son 141.339 casos confirmados de COVID-19 los que se suman a la fecha desde el febrero 15 que se detectó al coronavirus en Ecuador. De este número, 120.511 personas se han recuperado y 7.825 han muerto a causa de esta enfermedad. En los hospitales permanecen 623 personas estables y 356 con pronóstico reservado. Recuerde emplear mascarillas de manera adecuada, lavarse sus manos y mantener distancia física para evitar los contagios.